Para bailar un huapango no hay mejor como el Caimán Si acaso lo están dudando, señores son lo verán, señores son lo verán, se los están demostrando Cada que vence a la brisa, es la que manda en la playa Yo me quito la camisa para aventar mi atarraya Y empiezo a robar la lisa, y una que otra camalla Es muy matrero el Caimán, difícil dar con su nido Es muy matrero el Caimán, es muy matrero el Caimán Difícil dar con su nido, pero pone cierto plan Por el río hice un recorrido, y que me encontré Caimán dentro de su cueva dormido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!